que sí, la salud de Paquita, la del barrio, ¿cómo está? Bueno, se ha hablado muchísimo en los últimos días, les reportamos, ella misma nos platicó que era lo que le... Paquito, su manager, que era el dolor este en la asiática horrible, que la mantenía y que no podía hacer presentaciones. Pero bueno, ella está haciendo una gira junto a Ana Bárbara, por lo que la reina de la banda anunció que sí, que va a la gira Bandidos Tour e interrumpió la conferencia de prensa para darnos lo último sobre Paquita, la del barrio y su salud. Vean ustedes todo lo que dijo Ana. ¿Hay motivos para alarmarnos o todo está bajo control? Te tengo una gran noticia, acabo de hablar con ella en camino para acá y fue mágico escucharla, la voz perfecta, hasta se lo dije, le dije, habla perfecto, no está ni ronca ni nada, está en su casa. Entonces, quiero decirles en nombre de Paquita que está muy bien y es motivo de esta felicidad que traigo ahorita, porque la verdad estaba como tú, como de alguna manera, con la intriga, pues ya, está muy bien la señora y estamos preparándonos porque tenemos show en Monterrey y tenemos show en Guadalajara. ¿Y qué creen, chicas? ¿Qué? Pues a unas horas de que Anita Bárbara anunciara estas declaraciones, la misma Paquita, la del barrio, manda este mensaje. Vean ustedes. Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado al pendiente de mí. Pero ya vieron, me escapé, no sé si del cielo o del infierno, no sé, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo. No quiero que dejen de creer en mí. Los quiero mucho. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Ay, Paquita. Aquí recibimos ese abrazo. Te mandamos muchos besos. Y te lo mandamos multiplicado y que te sientas mucho mejor y queremos a Paquita para largo. Multiplicado en salud, multiplicado en bendiciones. Paquita, nosotros sabemos que tú eres eterna y estás fuerte para volver a esa gira de conciertos y tienes que descansar. Escucha las recomendaciones del doctor que aquí siempre vamos a estarte esperando con todo el amor y que nos cantes todas tus éxicas. Oigan, un abrazo.